¿Cómo no voy a cantarte amor de mis amores, tesoro de mi alma, reina de las reinas? Si justo cuando paso los cuarenta, te cruzas en mi camino y con tu tierna mirada me estás matando de amor. Yo ya pasé los cuarenta, vos andarás por los veinte, muñequita adolescente, me enloquece tu mirar. Yo para hacerte gozar, tengo algo de experiencia, ya que hay mucha diferencia, entre tu edad y mi edad. Si no quieres que se enteren, nos veremos a escondidas. Vos ya sabes de mi vida, ya te conté la verdad. Mi amor cuando me miras, se me hace agua la boca. Sos la reina más hermosa, por eso me enamoras. Si hay amor te aseguro, que no interesa la edad. Esa es la pura verdad, por lo nuestro me doy cuenta. Si ya pasé los cuarenta y vos tan joven mi amor, sabes cuál es mi temor, que por mi edad te arrepientas. Yo ya pasé los cuarenta, vos andarás por los veinte, muñequita adolescente, me enloquece tu mirar. Yo para hacerte gozar, tengo algo de experiencia, ya que hay mucha diferencia, entre tu edad y mi edad. Si no quieres que se enteren, nos veremos a escondidas. Vos ya sabes de mi vida, ya te conté la verdad. Mi amor cuando me miras, se me hace agua la boca. Sos la reina más hermosa, por eso me enamoras. Como me engañaste, que bien que me hiciste, cuando me dijiste, te juro mi amor. He confiado tanto, te llevé a mi casa, para mi familia eras lo mejor. Después con el tiempo me fui dando cuenta, que tu inteligencia te ayudó a zafar. No importa mi cielo, no importa mi vida, a fuerza de llanto te voy a olvidar. Pero si algún día, te cruzas conmigo, y tenés vergüenza, para saludar. Levanta la vista, no mires abajo, por este fracaso, me vas a pagar. Pero qué bien que me hiciste, vos sabes por qué te digo, ¿cómo hago? ¿Cómo sigo? Nunca más podré confiar, mi vida sin tu mirar dejó de tener sentido, porque a pesar de tu olvido, para mí sos especial. Cómo me engañaste, qué bien que me hiciste, cuando me dijiste, te juro mi amor. He confiado tanto, te llevé a mi casa, para mi familia eras lo mejor. Después con el tiempo me fui dando cuenta, que tu inteligencia te ayudó a zafar. No importa mi cielo, no importa mi vida, a fuerza de llanto te voy a olvidar. Pero si algún día, te cruzas conmigo, y tenés vergüenza, para saludar. Levanta la vista, no mires abajo, por este fracaso, me vas a pagar. Lene Blanco y su familia me esperan en resistencia, Porque a pesar de la ausencia lo llevo en mi corazón, con la más buena intención le nombramos a este amigo, es impagable, chamigo, tu generosa atención. No importa miación, la más buena intención lejos, ¡Gracias! Debo adaptarme a tu juego No me queda otra salida No es lo que yo quería Pero tengo que aceptar Porque no puedo pasar Toda mi vida llorando Mi amor te estoy esperando Me tuve que resignar Tengo varios compromisos Y soy feliz a mi modo Pero pienso dejar todo Así no puedo vivir Estoy dispuesto a sufrir Si me quieres un poquito Aunque sé que tu cuerpito Lo tendré que compartir Debo adaptarme a tu juego Me convenciste no más Porque ya no aguanto más No importa si tenés dueño Este es mi último empeño Estoy dispuesto a sufrir No te quiero compartir Pero sos todo mi sueño Debo adaptarme a tu juego No me queda otra salida No es lo que yo quería Pero tengo que aceptar Porque no puedo pasar Porque no puedo pasar Toda mi vida llorando Mi amor te estoy esperando Me tuve que resignar Tengo varios compromisos Y soy feliz a mi modo Pero pienso dejar todo Así no puedo vivir Estoy dispuesto a sufrir Si me quieres un poquito Aunque sé que tu cuerpito Lo tendré que compartir No es lo que sea 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 Aldana Luján Cabrera, no sé por qué te alejaste La carta que me dejaste decía que no te busqué Por el vecindario supe que te marchaste llorando Aldana te estoy llamando, Dios va a querer que me escuche Aldana Luján Cabrera, por el mundo te busqué Anoche bien te soñé, que andabas por Concepción Se alegró mi corazón, porque en mi sueño me hablabas Diciendo que me extrañabas, Aldana sos mi lucido Sos la reina más hermosa que he conocido en mi vida Que te olvide, no me pidas, porque no vas a lograr Sueño verte regresar como flor en primavera Aldana Luján Cabrera, siempre te voy a esperar Aldana Luján Cabrera, no sé por qué te alejaste La carta que me dejaste decía que no te busqué Por el vecindario supe que te marchaste llorando Aldana te estoy llamando, Dios va a querer que me escuches Aldana Luján Cabrera, por el mundo te busqué Anoche bien te soñé, que andabas por Concepción Se alegró mi corazón, porque en mi sueño me hablabas Diciendo que me extrañabas, Aldana sos mi lucido Diciendo que me extrañabas, Aldana sos mi lucido Trabaja donde se días enseñaba esc redeemos Su anto tonta que me gastaba Sol y tres, que te acartía Como si quiere., la tendana月 aiente Tras ты la luján testar como flor en una Y ap qe no believer Trabaja grande 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 ¡Gracias! 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 Fracasé por tus mentiras, por tu engaño y tu traición Me va a costar un montón salir de nuevo adelante Sé que te sobran amantes y yo de nuevo perdí Lo que querías te di y sin piedad me fallaste Tengo miles de propuestas pero no quiero aceptar Porque prefiero esperar tu última decisión Es tan buena mi intención y tan mala tu respuesta No sabes cuánto me cuesta calmarle a mi corazón Fracasé por tus mentiras, ojalá pueda olvidarte Nunca quisiera encontrarte por todo lo que se habló Aunque jamás me importó lo que comenta la gente Solo sé que nuevamente volví a fracasar con vos Fracasé por tus mentiras, por tu engaño y tu traición Me va a costar un montón salir de nuevo adelante Sé que te sobran amantes y yo de nuevo perdí Lo que querías te di y sin piedad me fallaste Tengo miles de propuestas pero no quiero aceptar Porque prefiero esperar tu última decisión Es tan buena mi intención y tan mala tu respuesta No sabes cuánto me cuesta calmarle a mi corazón No sabes cuánto me cuesta calmarle a mi corazón No sabes cuánto me cuesta calmarle a mi corazón Tu amor fue como un regalo que recibí desde el cielo Cuando acaricié tu pelo y me vi besándote Con mil caricias después me adueñé de tu ternura Fue un momento de locura pero lleno de placer Siempre hacemos un tiempito para estar juntos mi amor A este humilde trovador tus ojos me tienen preso Con más de un millón de besos tu belleza recorrí Todo mi cuerpo te di y estoy tan feliz por eso Creí que nunca en mi vida iba a cumplirse mi sueño Porque andabas con tu dueño las veces que te encontré Pero esta vez te atrapé quizás por estar solita Si supieras muñequita las veces que te soñé Tu amor fue como un regalo que recibí desde el cielo Cuando acaricié tu pelo y me vi besándote Con mil caricias después me adueñé de tu ternura Fue un momento de locura pero lleno de placer Siempre hacemos un tiempito para estar juntos mi amor A este humilde trovador tus ojos me tienen preso Con más de un millón de besos tu belleza recorrí Todo mi cuerpo te di y estoy tan feliz por eso ¡Hogedad! ¡Gracias! 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 Yo me encuentro muy solo pero no creas que voy a llorarte mujer No me siento vencido porque la vida me dará otro amor, sé muy bien Tus amigas te dicen por fin dejaste de perder el tiempo con él Es porque nadie sabe el gran amor que sentís por mí y ocultas Debo confesarte que también te quiero pero tu inconsciencia mató mi ilusión Con tu desvarío truncaste mi sueño y hoy ya no puedo ser tu trovador Mentiría si te digo que no he llorado por vos Pero ahora ya pasó, por eso no estoy vencido A Dios tan solo le pido que no me baje los brazos Entre todos mis fracasos es el que más he sentido Yo me encuentro muy solo pero no creas que voy a llorarte mujer No me siento vencido porque la vida me dará otro amor, sé muy bien Tus amigas te dicen por fin dejaste de perder el tiempo con él Es porque nadie sabe el gran amor que sentís por mí y ocultas Debo confesarte que también te quiero pero tu inconsciencia mató mi ilusión Con tu desvarío truncaste mi sueño y hoy ya no puedo ser tu trovador Con tu desvarío truncaste mi sueño y hoy ya no puedo ser tu trovador Con tu desvarío truncaste mi sueño y hoy ya no puedo ser tu trovador Con tu desvarío truncaste mi sueño y hoy ya no puedo ser tu trovador Con tu desvarío truncaste mi sueño y hoy ya no puedo ser tu trovador En cambio yo te mentí Ahora extraño tus besos sin ti no puedo vivir Si no regresas conmigo más bien prefiero morir Es que vivo arrepentido no sé por qué me alejé Te pido que me perdones muchacha de Santa Fe Porque me siento culpable te pido que me perdones Porque me siento culpable te pido que me perdones Marchité las ilusiones de tu tierno corazón Esta es la misma canción que una vez ya te canté No me olvides te lo pido muchacha de Santa Fe Princesita de mi vida fuiste mi novia más linda Me juraste fiel amor muchacha Santa Fe Me prometiste mil cosas yo también te prometí Tal vez todo lo cumpliste en cambio yo te mentí Ahora extraño tus besos sin ti no puedo vivir Si no regresas conmigo más bien prefiero morir Es que vivo arrepentido no sé por qué me alejé Te pido que me perdones muchacha de Santa Fe Te pido que me perdones muchacha de Santa Fe Te pido que me perdones mucho Amina Te pido que me perdones yo te para ir Yo no te criaba Te pido que me perdones mucho Te pido que me perdones secreto Te pido que me perdones mucho Te pido que me perdones y me perdones En месте Jesucrónimo Te pido que me perdones stretch ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!